La temática es clima, conjunto de condiciones atmosféricas, ambiente moral en que alguien se desenvuelve. Eso es clima, hermano. Así que un aplauso para esta batalla, hermano. Yo voy a ir a ver su sentinela. No compren este bichonario. Más chévere, hermano. Más chévere, hermano. Es la hierba pa' mi cabeza. Como es que rapeando tú me respetas porque soy rayos ultravioleta. Pero lo que no entiendo y te supiero, yo no puedo controlar los rayos que hay en tu cerro. Te lo digo, rapero, tú no eres clima. Estás más cagado que tu puta autoestima. Autoestima o de clima, pero si contaminas cuando pasas por el río Rimas, es lo que yo hago con las rimas. Ya te cagué, primo, esto es mi clima. Pero tu rima nunca ausenta. Cuando mi mente está perdida, yo tengo paz en cinco tormentas. O sea que este rapero global entiende que este rapero contra mí comprende. ¿Entiende? ¿Comprende? Rafima, hermano. Yo ahorita rapea y te arrepende. ¿Entiende? Que esto es coeficiente. Hermano, sigo rapiendo en mi medio ambiente. Tu pata está tan jodido que confunde el clima de su casa con el clima en Estados Unidos. O sea, hermano, tu letra no combina. Estás más cagado que el cielo en China. Esa rima es repetida. No sé por qué es así, si es consecutiva. ¿Cómo es que lo hago? ¿Y cómo es que te apago? Que si te apaga el clima solamente piensa el trago. Pero no, mira, este rapero combina. Yo te voy a ganar, voy a poner adrenalina. Si quieres que me mate con la temática clima, vamos a combinar el chupacaya en tu esquina. Tiempo. Pinela. Hermano, que pase Blom.